Hola a todos, el día vamos a hablar de Drag Race Este es un programa que de pronto muchos conocen y de pronto muchos otros no tienen ni idea Esencialmente es un programa reality de concurso en el que varios drag queens concursan de varios desafíos y ahí pues las van eliminando una a una normalmente El concurso final, digamos, en el que las dos que están peor en el episodio lo que hacen es un lip sync que normalmente es una canción icónica de la comunidad LGBTI aunque algunas veces son canciones que la verdad nunca había yo escuchado pero pues en fin El caso es que ese es el tipo de programa del que estamos hablando y este programa se ha convertido en una franquicia que tiene varias ediciones en varios países del mundo y ahora se está expandiendo todavía más porque el drag, es decir, el transformismo si quisiéramos decirlo en español ha estado teniendo como un resurgimiento podríamos decir enorme gracias a este programa que ya lleva en su edición original si no estoy mal, 13 temporadas va creciendo y va creciendo y va creciendo alrededor del mundo y a eso se le atribuye que ahora las artistas drag sean y digo las artistas porque cuando se personifica una mujer normalmente se prefiere todo lo que tiene que ver con lo femenino entonces por eso digo la pero no quiere decir que obviamente hay muchas transformistas que son transgénero hay transformistas que se identifican como hombres otros como mujeres en fin, hay un poco de todo las transformistas ahora son como las vemos como grandes artistas y eso es lo que son obviamente y ahora se aprecia el arte que hacen en cambio pues en el pasado era un poco algo del movimiento underground es decir algo muy de la comunidad LGBTI que muy pocas personas conocían y más que todo las personas que lo conocían por fuera lo identificaban como con esa parte baja y oscura y sucia y todo esto de la comunidad LGBTI entonces pues obviamente ha hecho un gran camino hasta el día de hoy pero el problema es que Drag Race ahora se está expandiendo un poco muy rápido está cometiendo algunos errores en cuanto al formato del programa en cuanto a la presentación de lo que es ser una Drag Queen no sé si sepan que en el momento hay varias ediciones de Drag Race en producción y que están al aire básicamente una de esas obviamente es la edición original de Drag Race que como les dije terminó su temporada 13 a comienzos de este año después está la edición All Stars que es la edición de varias Drag Queens que ya estuvieron en el programa que más que seguramente perdieron no lograban tener el título y ahora están conversando otra vez tratando de ahora sí tener el título con otros Drag Queens y hay otro tipo de reglas y en fin el caso es que esa edición la número 6 de ese programa también fue hecha este año y la verdad fue bastante entretenida la verdad me gustó mucho personalmente más que la original también hay las ediciones de Holanda la edición del Reino Unido la edición de España la edición de Tailandia existe y la de Canadá pronto van a también hacer a estrenar creo que en noviembre la temporada de Italia y la temporada de Filipinas si no estoy mal y también hay otros programas hechos algunos por otras Drag Queens que han salido en el programa otros por otras Drag Queens que no han salido en el programa pero que pues tienen reconocimiento en la escena en Estados Unidos hay un programa en México que se llama La Más Draga Drag Queens como Trinity, The Talk y Manila Luzón han hecho sus propias ediciones también en internet o en otras áreas y están los Bullet Brothers que son dos hermanos que hacen drag en más que todo en Los Ángeles y en este man que tienen un tema un poco como de terror y ellos tienen su programa que se llama Dragula que se transmiten también por internet se los recomiendo bastante porque va por su cuarta temporada y es excelente el caso es que cada uno tiene como su esencia cada uno tiene como su particularidad y cada uno tiene como sus reglas ahora bien como se han estado expandiendo tanto y la gente está diciendo que hay una sobreexposición a lo que quiere decir ser una Drag Queen porque obviamente aparte de todo esto en televisión existen las Drag Queens que hacen sus espectáculos y sus shows obviamente en bares en discotecas en todo esto todo eso combinado pues es bastante sin contar que hay otros programas sin contar que hay muchas Drag Queens de Drag Race que ahora tienen canales de YouTube que son bastante exitosos entonces podemos mencionar a Katia a Ripsy Mattel a Rob the Drag Queen a Monet X Change a Lady Bonnie hay muchas Drag Queens que están teniendo mucho éxito entonces claro la gente dice como ¿no es esto un poco demasiado? creo que el argumento si es demasiado no depende de la persona un poco como todo has comido demasiada azúcar has comido demasiada sal depende un poco de la persona si les gusta pasajeramente el Drag de pronto como que vean la edición original es más que suficiente pero si les encanta en todo este mundo y les encanta seguir a muchos de estas Drag Queens pero obviamente querrán ver todas las ediciones ese fue el problema la verdad que yo tuve que traté de ver todas las ediciones y ahora estoy viendo la segunda temporada de Canadá y la tercera de El Reino Unido la tercera de El Reino Unido la verdad tiene muchas vueltas de tuerca podríamos decir mucha gente está diciendo que ya son como suficientes vueltas de tuerca que ya es como demasiado pero creo que a esa edición le faltan a lo máximo tres capítulos entonces pues ya se va a acabar ya es muy tarde para pedir cualquier cosa obviamente hay que aprender de los errores porque cometieron algunos errores en esa producción sin embargo Canadá empezó hace tres dos semanas y la verdad el último capítulo tuve que apagarlo y apagarlo casi al final lo ignoré prácticamente todo el capítulo estaba jugando en mi Switch la verdad y solo como que escuchaba el programa pero al final cuando mostraban el reto que era hacer como una actuación de terror o algo así fue fatal o sea la verdad fue pésimo y entonces me di cuenta como en serio están bajándole mucho la calidad y en Canadá la diferencia es que RuPaul no es una jueza entonces pues hay otra drag queen que estuvo en RuPaul's Drag Race que es la jueza y hay otro poco de gente que ahora se están turnando como para ser el principal lo cual me parece un error enorme porque no hay como una cabeza clara y no hay como alguien a las que las las reinas pueden decir como este es nuestro líder básicamente que es algo que RuPaul tiene y que de hecho en algunas otras ediciones existe que es como esa drag queen a la que todos tienen que seguir y después están los otros jueces que son un poco periféricos porque en la edición original ellos no toman decisiones en esta edición de Canadá al parecer tienen voto y es un poco extraño porque no son drag queens son personas que de pronto trabajan en entretenimiento en maquillaje en peinados en diseño de vestuario y está muy bien obviamente que estén ahí pero no son drag queens porque tienen voto una persona que está ahí y hay jueces invitados entonces es como ok vamos a jugar esto pero ese reto me cansó la verdad por eso en parte y porque hay muchas reinas hoy en día que son todas iguales la verdad están como copiando lo que ha funcionado para las que han estado antes solo se dedican a repetir lo mismo incluso se parecen físicamente y es como no me acuerdo tu nombre o sea de esta de Canadá la verdad para el tercer capítulo todavía no me acordaba el nombre de ninguna porque ninguna resalta y eso es un poco triste porque la idea es como recoger a las drag queens que tienen como sus particularidades que son interesantes cada una por separado juntarlas todas en un programa y ver cuál gana de todas y eso es lo interesante y creo que a pesar de todo en la edición del Reino Unido han logrado eso mal que bien pero en la de Canadá simplemente no funciona y la verdad decidí no ver más el programa porque es demasiado ya como demasiado de lo mismo tuiteo todas las semanas cuando veo el programa escribo una cosa en inglés que es que hay mucha energía twink y twinks blancos y si saben lo que es un twink y no lo voy a explicar buscanlo en la internet pero hay mucho de eso es demasiado es como ya solo hay eso solo hay twinks blancos y no más gente latina hay un de Colombia de hecho no resalta por ningún lado la verdad para mí no resalta hay dos drag queens asiáticas que en la edición del programa la verdad las cortan bastante y hay una drag queen negra que tampoco la ubican mucho en el programa y a veces es como obvio cuando ciertas personas no van a ganar digamos que todas esas pintan para allá más o menos entonces es como para que hacemos esto para que fingimos que estamos incluyendo a gente cuando en verdad no estamos incluyendo a nadie los retos son estúpidos porque son cosas que las drag queens no van a enfrentar si quieren hacer un reto de actuación hagan otra cosa completamente diferente pero eso la verdad se vio bastante forzado y la calidad del programa bajó desde la temporada primera no tiene ningún sentido lo mismo me pasó con la segunda temporada de Holanda que también pegó un bajonazo horrible y la calidad de todo bajó entonces yo también al tercer capítulo coincidencialmente dejé de verlo después del Reino Unido lo voy a seguir viendo pero porque de nuevo le faltan dos o tres capítulos entonces pues voy a ver los dos o tres capítulos y la última vuelta de Tuerca la verdad me sorprendió no como las demás que fueron bastante obvias de ver desde que empezó el programa básicamente entonces se están repitiendo mucho en la última temporada de la edición original también mucha energía Twink podríamos decir y a veces ya es como obvio que las reinas digamos más grandes de tallas más grandes nunca van a ganar prácticamente nunca han ganado o sea es muy difícil hasta hace pocos meses ganó la primera drag queen transexual queremos tanta diversidad entonces diversifiquen y denle la corona a una persona diferente por una vez pues siempre son los mismos tipos de gente y la energía y los talentos son siempre los mismos entonces hay muchas cosas que deberían como revaluar en el concepto de este concurso de drag queens las primeras temporadas siempre son interesantes porque están probando todo están como explorando y en la segunda es que en verdad uno ve la calidad real de las cosas y ya vemos que algunas de estas ediciones yo no sé si van a tener más temporadas porque muy floja Canadá y Holanda yo la verdad las cancelaría porque no no le veo el punto a seguir ninguna de las dos y el Reino Unido le haría unos cuantos ajustes para seguirlo y quién sabe si Italia será algo que valga la pena ver la verdad y España la verdad al final al que la calidad es pésima del concurso porque se nota como que no tuvieron tanto presupuesto me gustó el jurado el jurado funcionó increíblemente bien y las reinas también entonces ahí hay algo que se puede explotar y que puede seguir de buena manera si se sube un poquito la calidad entonces hay mucho mucho trabajo que hacer y de hecho las drag queens son una gran parte de la comunidad gay son una parte que como que nos expone a todos obviamente no todos los hombres gays hacemos ni las mujeres transexuales ni en fin toda la comunidad LGBTI no hace drag creo que el drag es representativo de lo que nosotros tenemos adentro que queremos mostrar y que no todos podemos pero ese grupo de personas sí pueden y lo hacen por nosotros de cierta manera y es como genial ver eso entonces por favor comenten abajo que opinan de todo este tema de drag race y si ya es como mucho drag race en este momento pongan este video en sus redes sociales den me gusta y por supuesto suscríbanse a mi canal muchas gracias y hasta luego chau 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 ¡Gracias!